Desde el Palacio Nacional se llevó a cabo este día la inauguración del Foro Generación Igualdad, impulsado por la ONU y copresidido por México y Francia. Ahí el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmó que en nuestro país no hay tolerancia para el machismo ni impunidad, se castigan crímenes de odio y feminicidio. El mandatario destacó las acciones que su gobierno implementa para combatir la corrupción en el país y la desigualdad, problemáticas que afectan a las mujeres, así como para brindar a la sociedad oportunidades para su bienestar. Y no hay tolerancia para el machismo ni hay tampoco impunidad. Las mujeres, nuestro país son libres y cada día que pasa deseamos que sean más libres y sobre todo que se acabe la desigualdad, no sólo entre hombres y mujeres, sino entre las clases sociales. Las mujeres en nuestro país son libres y cada día que pasa deseamos que sean más libres y sobre todo que se acabe la desigualdad. Dentro del evento participaron mediante un video su homólogo francés Emmanuel Macron, donde destacó que la lucha que se debe emprender para acabar con las desigualdades entre hombres y mujeres en todo el mundo. Yo quiero agradecer el presidente López Obrador que nos reunió hoy hoy para portar juntos esta gran causa de la desigualdad entre las mujeres y hombres y hombres. Y quiero, señor presidente, felicitar vuestro país por la organización de la primera etapa de este momento particularmente attendido por la comunidad internacional y la sociedad civil. Gracias a la determinación común de nuestros dos países, que portan fièrement una diplomacia feminista, nos y somos. ¿Por qué? El foro Generación Egalidad. Primero, para reafirmar el esfuerzo, todos juntos, que los derechos de las mujeres son de los derechos humanos, de los derechos universales. Se explicó que este foro en su primera etapa se llevará a cabo en México y después se hará en París, también para reafirmar los derechos de las mujeres de todo el mundo, que no pueden ser limitados, sino que se deben salvaguardar, y más aún, durante y después de la pandemia por el COVID-19, que ha elevado la desigualdad. El foro Generación Igualdad servirá para que los gobiernos de distintas naciones implementen medidas para afrontar la violencia de género y la desigualdad económica, política, social, educativa, entre otras, que afecten a mujeres y niñas. Noticias TVT.